La exposición se llama El Puente y la sugerencia es trátalo solamente si tu hombre es súper flexible y súper fuerte. Básicamente lo que él tiene que hacer es recostarse sobre la espalda y con la ayuda de sus manos arquear su espalda en forma de arco, que bueno este es el típico arco que hacen en las clases de gimnasia o las gimnastas y entonces así va a formar un puente extendiéndose lo más posible su espalda, arqueando su espalda de manera tal en que quede así y ella pues bueno podrá montarlo, penetrarse y tratar de hacer movimientos suaves para poder que se dé este movimiento de excitación y de estimulación para los dos. Tomando el peso de sus pies y luego moviéndose de arriba hacia abajo, el modelo dice que incluso ella de puntita, yo sugeriría que eso ya es demasiado peligro para la espalda de él. Las ventajas es que será increíblemente llena de sensaciones la penetración porque ella pues va a estar totalmente sentada, entonces va a estar estimulando lo que es su vulva, el área perianal, el área del clítoris y estará pues frotando todo sobre él. Sin embargo, la desventaja es que pues bueno, se ha ocupado que un hombre sea muy muy flexible y en mi experiencia he visto más mujeres haciendo arcos que hombres. La otra es que puede ser cansado sostener esta posición, habría que ver el peso de ambos para ver qué tanto puede sostenerse sobre los brazos de él. Por supuesto, tener la gentileza de hacer los movimientos con este cierta ritmo que permita tener el control sobre tu propio peso y no ir a caer sobre el peso de él. Y pues bueno, considerar que todo se estará cargando sobre los brazos y los hombros de su brazo, digo, de tu pareja. Sin embargo, pues bueno, a lo mejor como para curiosidad y para decir que lo has hecho, es interesante que lo puedas tratar. Claro, suena muy interesante. Y bueno, aparte puede ser muy divertido. Ya los veo cuánto van a batallar para lograr el arco, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo pueda lograr la penetración? Esa es la posición de la semana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.